Hola que tal mi gente, a leer divertidas de Android, en esta oportunidad no les traigo ni un juego ni mucho menos una aplicación Si no le quiero dar a conocer una noticia que Google ya nos permite ver un dispositivo con una imagen en miniatura Aquellos dispositivos que lo tenemos conectado a nuestra cuenta de Google Play Como pueden observar aquí tengo diferentes tipos de dispositivos que he venido adquiriendo en el transcurso de los años Aquí estamos hablando de un Nexus 7, Galaxy S3, un Samsung Galaxy Tab, Nexus 7 2013 y ahora el último dispositivo que tengo es el Motorola Moto G Yo no sé por qué el Motorola Moto G no muestra o no visualiza una imagen en miniatura de aquel dispositivo Como pueden observar aquí nos dice registrado en y aquí tenemos la fecha en que ha sido registrado o anexado a nuestra cuenta de Google Play El Nexus 2012 lo he registrado en noviembre de 2012 y el Motorola Moto G dice que el 30 de septiembre ¿Por qué no dice el 30 de septiembre de 2014? Ya que el 30 de septiembre yo restauraré mi dispositivo Motorola Moto G y de ese momento hace el conteo Google Play Tanto como así en el Nexus 7 2013 hice el reseteo el 19 de septiembre de 2014 Déjeme decirle que hay un punto negativo acerca de eso que aquellos dispositivos que ya hemos ido adquiriendo en el transcurso de los años Pues por X motivo le hemos vendido o le hemos desactivado pues lamentablemente no hay la opción de eliminar aquel dispositivo que hemos tenido antes Como pueden observar este dispositivo Samsung Galaxy S3 ya no lo tengo y solamente lo puedo deshabilitar más no borrarlo Si vamos aquí en una aplicación por ejemplo cualquiera de Sony Jump Forever Hacemos en donde dice instalar y automáticamente en donde dice elegir un dispositivo se nos va a mostrar todos los dispositivos que están conectados a nuestra cuenta de Google Play Como pueden observar aquí el Galaxy S3, Nexus 7 2012, el Motorola Moto G, el Samsung Galaxy S3 y el Nexus 7 2013 Entonces si queremos que esos dispositivos no sean reflejados al momento de descargar una aplicación solamente deshabilitamos la pestaña por ejemplo No queremos que se refleje este dispositivo y mucho menos este dispositivo y mucho menos el Nexus 7 2012 Entonces de esta manera entonces actualizamos nuevamente la página y de esta manera entonces no se va a visualizar aquellos dispositivos que le hemos quitado la pestaña Como pueden observar solamente se va a mostrar el Motorola Moto G y el Nexus 7 2013 Entonces de esta manera entonces ya Google nos permite visualizar con imágenes en miniatura aquellos dispositivos que tenemos conectados a nuestra cuenta de Google Play Entonces si les ha gustado este video denle manito arriba, suscríbanse a mi canal y dejen un comentario si a ustedes les muestra o a aquellos usuarios que tienen el Motorola Moto G Y les muestra una imagen en miniatura pues dejen su comentario para poder yo salvarlo Muchas gracias, entonces su amigo Andrew Higra se despide, conmigo será hasta la próxima y no se olviden suscribirse Adiós, adiós